Música Como ven aquí en la penitenciaria del pueblito de la mesa Los reos a mis espaldas piden justicia Vicente Fernández en agosto sufrió una caída en su rancho Los Tres Potrillos Al lado de su esposa María del Refugio Esto le generó un traumatismo raciomedular a nivel de la columna cervical Que conllevó una intervención quirúrgica y deterioro respiratorio La situación se complicó debido al síndrome de Guilain-Barr En donde su sistema inmune ataca los nervios y genera parálisis Fue hospitalizado durante varios meses Y se mantuvo respirando solamente a través de una tranqueostomía Pero tras varios meses de lucha, finalmente falleció Nos llegó una tristeza muy grande porque desde chiquito lo escuchábamos Mirábamos sus películas y lo que veíamos mucho en mi familia Pues venimos mi esposa y yo a celebrar un aniversario 25 años de casados Venimos aquí a su restaurante Los Tres Potrillos Y preguntando por él me tocó la suerte de encontrarlo en su casa Y me dejaron pasar aquí a su rancho Y así mismo nos cantó una canción Y nos pudimos tomar la foto con él antes de que se nos hiciera mal Hoy, día de la Virgen de Guadalupe Diciembre 12, 2021 A las 6 y 15 de la mañana Se nos va el ídolo de ídolos de la música ranchera Vicente Fernández Gómez En Guadalajara, Jalisco A los 81 años de edad El ídolo de México perdió la vida Ya ha confirmado sus familiares en las cuentas de redes sociales Especialmente en el Instagram Donde suben una foto que confirma ya su deceso Ha sido una noche muy complicada para todos Desde ayer se circuló el rumor de la situación crítica Y hemos visto entrar y salir a sus familiares Ya que se han reunido aquí en el Hospital Country 2000 Y llamó poderosamente la atención que Alejandro Junior El nieto de Vicente Fernández Llegó con un traje negro Incluso con corbata negra Y unos momentos más tarde Salieron él y Alejandro Fernández Que no dieron entrevista a los medios de comunicación E incluso circularon en sentido contrario En las salidas del hospital El que sí dio un comunicado fue Vicente Fernández Junior Que después de la medianoche Dijo que sí estaba grave Pero seguía con nosotros Y que esperaba que resultara lo que le estaban haciendo Seguramente más tarde Seguramente más tarde Se manifestarán los familiares de Vicente Fernández Para recoger los restos mortales Y llevarlos así ya al rancho de Huentitán Recordemos que Vicente Fernández en vida No quería que fuera homenajeado Descansa en paz ya El ídolo de México Vicente Fernández El inmortal